Indignación hay entre los funcionarios del hospital por la discriminación que sufren los trabajadores a honorarios, los que por una razón que consideran discriminatoria no tienen derecho a la comida que entrega el hospital, dejándolos como funcionarios de última categoría. Nos dé una definición concreta con respecto a la alimentación de nuestros colegas honorarios, porque resulta que dentro del mismo servicio de salud, en los hospitales del área sí se les entrega colación a los honorarios. Aquí en el hospital de Puerto Montt es el único hospital que discrimina a sus trabajadores, entre contratados, planta y honorarios que son de tercera categoría. La dirigente social dijo que la idea no es provocarle problemas a los usuarios, pero esta es la única forma que tienen para que las cosas se mejoren, agregando que hay varias falencias en el hospital y por ello están manifestándose. Pero con la cantidad de gente que hoy día vimos en la movilización entendemos que sí hubo problemas en los pisos. Nuestra intención no es ocasionarle problemas a la comunidad, al contrario, pero sí entendemos que no tenemos otra posibilidad de demostrar con esto que los funcionarios, lamentablemente los funcionarios de la salud tienen que dejar abandonados a los pacientes en algunas circunstancias, dejar solo turnos éticos para poder salir a reivindicar sus derechos, a exigir, y además no solo pelear por los temas internos o por los temas personales de los funcionarios, sino que también los temas que tienen que ver con el funcionamiento de este hospital. Ahora recién salimos, de las 8 de la mañana, y tuvimos que esperar, así que hasta ahora no terminaron de atender. Pero la doctora nos atendió bien, sí, pero la espera siempre ha sido. ¿Tú tenías hora para hoy? Lo que pasa es que hoy día solamente era que le colocaron una férula a mi hija, y tuvimos que esperar harto, y supuestamente la enfermera que no había dicho lo había dejado en la primera, pero con las otras niñas lo empezaron a dejar como atrás. Creen abiertamente que el director del hospital, Carlos Bustamante, y el director del Servicio de Salud del Radón Cabí, el doctor Federico Venegas, no están haciendo bien su trabajo, puntualizó la dirigente, mientras a sus espaldas unos 300 funcionarios gritaban y saltaban manifestándose desde el frío de la mañana. ¡Nuestro compañero! ¡Alimentación! ¡Nuestro compañero!